La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Amén 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 Si ghalloha, t'i zinni ni bay, amli ghaika, amli ghaika, si ghalloha, t'i zinni hitu. Amli ghaika, amli ghaika, si ghalloha, t'i zinni hitu, amli ghaika, amli ghaika. Amli ghaika, amli ghaika, amli ghaika, amli ghaika, amli ghaika, amli ghaika. Amén. 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 Amén.